Hola que tal querida familia digital de TikTok, Facebook, de igual manera de YouTube, esperen Dios se encuentren super bien. Ya hoy hicimos la solemne bajada de la imagen del niño Jesús de Praga. Queremos compartir con ustedes parte de ese momento tan bonito y tan especial para esta comunidad parroquial Santa Marta. Se lo impida, reino de Dios pertenece a aquel que sea como un niño. Como niños, como niños, queremos volver a ser. Como niños, como niños, confiar y creer. Divino niño de Praga, regálanos tu ternura. Y así poder volver a encontrar al niño que hay en los ojos. Pidamos siempre cada día de esta novena por los niños, especialmente por los que sufren enfermedades, por los niños que se sienten solos, también por los niños que están viviendo en el momento del abandono.